¡Vamos! Para ti Señor Señor llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pasando la noche duro Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar santísimo Por la sangre del cordero Redentor Llévame al lugar santísimo Tócame, límpiame, eme aquí Música Señor llévame a tus atrios Al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver pasando la noche dumbre Por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí Tócame, límpiame, heme aquí ¡P'alante con Cristo! Tócame, límpiame, me quedo en tu sangre Llévame contigo al lugar santísimo, oh Señor, por la eternidad Tócame, límpiame, me quedo en tu sangre Tú has tocado mi vida, me has limpiado Señor, agradecido siempre estaré yo Tócame, límpiame, me quedo en tu sangre Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá Lo dice Salmos 92, 13 Con el tombo del Rey Al cielo es que vamos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.